Transmisión en vivo, en directo, desde la región Ayacucho, el Presidente de la República, hoy en Tomás, participa en una ceremonia oficial. Autoridades políticas, autoridades eclesiásticas, autoridades militares, pueblos compatriotas de Ayacucho, todos y al país. Hoy día, cuando escuchábamos el sonido metálico del trompeta en el toque de silencio, pasaron muchas ideas por mi mente, tratando de recrear un poco la batalla de Ayacucho, tratando de recrear un poco cómo se vivían esas épocas, y tratando de mirar hacia el futuro cómo debe ser Ayacucho. Hoy día, estamos haciendo un acto simbólico de izamiento del pabellón nacional, en conmemoración al aniversario, el 9 de diciembre de 1824, un aniversario no solamente del Día del Ejército, sino también es el Día de la Consolidación de la Independencia del Perú y de América. Porque tuvieron que venir fuerzas de Venezuela, Colombia, de Argentina, Chile, venir acá al Gran Perú, que albergaba también a Ecuador y a Bolivia. Tuvieron que venir soldados del Reino Unido, de Irlanda, y de diferentes países de Europa, a sellar acá un nuevo despertar. Se enfrentan aquí dos visiones, dos proyectos. Un proyecto que cargaba el peso de la soberbia de 300 años de colonia, y que se ufanaba de tener el mejor ejército del mundo, y la mejor caballería del mundo. Frente a novísimos soldados de diferentes partes de la región y de Europa, que venían a sellar el fin de un régimen colonial. Y poníamos a disposición un proyecto republicano, un proyecto de independencia, de soberanía, de dignidad, de solidaridad, y de justicia social para nuestro pueblo. Eso es lo que pasó aquí, en la Tampa de la Quinta. Y hoy día, podemos reflexionar cuando, al término de la batalla de Acucho, se firme el acta de capitulación y a la vez el acta de reconciliación entre las fuerzas realistas y las fuerzas republicanas. Y les permitimos a ellos que se queden en el país, sin venganza y sin odios, pero que tienen que respetar y asumir el nuevo orden social, jurídico, que se construyó en el Perú. Se gana la libertad. Y como lo he dicho, hace dos días, me parece, tres días, que estuvimos con Víctor y con nuestro alcalde de Guanta, estuvimos inaugurando la carretera Guanta-Mayo. ¿La libertad para quién? Porque, aún en ese momento, seguía persistiendo la esclavitud y el pago del tributo indígena, durante décadas. Es decir, la libertad para unos cuantos, para los criollos, los hijos de españoles nacidos en el Perú, para los negritos, pero no para el pueblo peruano. Y eso era lo que había que consolidar. Por eso es que cuando Sucre, que se encuentra dentro de los refugios de estos prohombres del futuro, le dice a las montoneras peruanas, le dice, vayan, avisen de que hemos ganado la batalla y que se ha conquistado la libertad en Ayacucho, la libertad en Perú, la libertad en América, que estaba dominada por España. Fueron a sus diferentes pueblos y celebraron la victoria de Ayacucho y celebraron la libertad. Pero la libertad de quién? Todavía no llegaba la libertad del pueblo. Llegaba la libertad para lo que representaban estos valientes oficiales. la libertad de una clase social en lo que era la América Española. Pero había que construir la libertad del pueblo. Y esa libertad hay que construirla día a día. Por eso es que cuando Víctor dice, gracias, presidente, porque nos ha dado 1.700 millones de soles aproximadamente, les hago recordar que en los quinqueños anteriores a Ayacucho no le dieron ni siquiera 1.000 millones de soles. Ni siquiera 1.000 millones de soles. Y también quiero precisar que esos 1.700 millones de soles estamos entregando al gobierno regional, a sus alcaldes para que hagan las obras que requiere Ayacucho. Pero adicionalmente a eso, el gobierno central se comprometió en más de 3.000 millones de soles en el Consejo de Ministros descentralizados. Plata que iba del propio gobierno central y que hoy día estamos bordeando los 5.000 millones de soles. ¿Cuánto cuesta la carretera Quinoa-San Francisco, que ya va avanzando, que ustedes la conocen? Guantamayo. El Anillo Vial Brahe. ¿Cuánto cuestan esas carreteras? ¿Cuántas horas se pasaba uno de Huamanga hasta San Francisco cuando no había asfaltado? Y ahora que ya va avanzando el asfaltado, ¿cuántas horas se demoran? Las carreteras que estamos sacando para articular la zona sur de Ayacucho, Pauca del Sarazara, Parca del Pauca del Sarazara, hacia Cotahuasi, que baje por Chukibamba y que llegue a Plava, Arequipa, o las carreteras que unen a Cuaracora, Puquio, con la costa, y las carreteras longitudinales de Ayacucho, que permite hoy día, va a permitir hoy día articular desde las provincias del norte de Ayacucho hasta las provincias del sur, sin la necesidad de salir a la costa, sin la necesidad de salir a Nazca. Es decir, estamos construyendo un nuevo Ayacucho porque le tomamos la palabra a los vencedores de la batalla de Ayacucho, porque hay que construir la libertad. ¿Y cómo podemos construir la libertad empezando por Ayacucho si no tiene carreteras, si le faltan hospitales, centros educativos, agua y desagüe, administración del agua para el riego, proyectos de irrigación, la pacificación y el esfuerzo para sacar adelante a Ayacucho? Por eso estamos construyendo y seguimos construyendo la libertad de este pueblo valiente. A través de la inyección de inversiones en educación, donde estamos construyendo colegios de 29, 30 millones de soles y los vamos a equipar. Estamos pavimentando, estamos construyendo represas como Rashuilca y tenemos que construir represas Guajme en las zonas de Pausa y tantas otras represas tenemos que construir. Estamos modernizando el aeropuerto de Huamanco. Estamos trabajando junto con los alcaldes para darle el funcionamiento a la Universidad de Huanta. Tenemos que seguir trabajando para sacar adelante el hospital de Huamanco y los hospitales que están todavía pendientes. En el hospital de Coracora, tengo Ayacucho en mi mente y en mi corazón. Por eso es que si pudiera darles más, les doy más. Porque no quiero que Ayacucho, que es el epicentro de la independencia del Perú y América, sea a la vez una de las regiones más pobres del país. No se merece esto Ayacucho. Por eso, si algo, si alguna de las cosas que hemos hecho me satisface, es haber invertido tanto en Ayacucho. Haber traído la política social, programas como Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, Jaliguardo y tantos otros programas más. Trabajar de la mano con las organizaciones sociales. Respetar y saldar la deuda social con el pueblo de Ayacucho. Y seguir avanzando en lo que es el desarrollo de Ayacucho. Solo de esa manera podremos ser coherentes con los héroes que pelearon aquí y entrenaron su vida aquí, en las pampas de la Quínua, mirando con altiveza al Condor Cunca. Solo de esa manera nosotros podemos ser coherentes. Estamos construyendo la libertad. Y la libertad hay que construirla con desarrollo. Porque ¿qué libertad puede tener un pobre? ¿Qué libertad puede tener un pobre extremo? Que no tiene oportunidades, no tiene opciones, no tiene qué elegir para tener la libertad. Justamente la libertad es la capacidad de elegir. Y si nos falta una base económica, una base de acompañamiento del Estado, entonces la libertad simplemente es un cliché. Es una palabra, pero no es más. Es por esto que quiero saludar y felicitar a nuestro ejército peruano que construyó aquí, forjó aquí, la libertad y la independencia del Perú. Y en este obelisco, donde veo al Estado Mayor de Sucre y el sol que representa al gran padre de la independencia de América, Simón Bolívar. También quiero ver a las montoneras, a los morochucos, peruanos, ayacuchanos. Al coronel Marcelino Carreño, entre otros, que la he pasado y mencionado. Y que no figuran en el parte de guerra. Y que los han puesto en el zócalo y no tienen ni siquiera una estatua. Pero que ellos fueron los que enfrentaron aquí el primer choque de la caballería española. Fueron los que permitieron el triunfo de Ayacucho. Sin embargo, no están en el parte de guerra. Flagrante omisión que tenemos que rescatar. Porque no basta que estén nuestros prohombres aquí, como un esfije, mirando al Condor Punca. También es necesario resaltar a las montoneras y los morochucos peruanos, a ayacuchanos, que combatieron aquí. Y necesitamos ponerlos de relieve porque ellos son el germen del actual ejército. Nosotros, nuestro ejército peruano, proviene de las montoneras y de los morochucos, ayacuchanos, juzqueños, arequipé, y de todo el Perú que vinieron a pelear acá. De ahí nace el ejército peruano. No nace de ejércitos extranjeros. El ejército peruano es un ejército genuinamente nacional, cuya raíz está en el ejército del imperio inca, de nuestros incas, y que ha seguido batallando y batallando y batallando, consolidándose como una de las instituciones más confiables de la patria. Como una de las instituciones en las cuales el pueblo se abraza con los soldados. Porque los soldados son hijos del pueblo. El soldado está formando aquí y su familia está al costado. Y también, rescatar a la mujer peruana, a las llamadas rabonas, que de una manera perversa les han dado una imagen no clara, no correcta, engañosa y equivocada. Las mujeres peruanas, las rabonas, que acompañaron al ejército, eran el servicio logístico que no tenían en ese momento los ejércitos. Eran las madres, las esposas que iban con las criaturitas, acompañando a su hijo, acompañando a su esposo en la batalla. Estaban allá, un poquito más abajo de la pampa de la químua, buscando la leña para preparar la comida para el soldado que llegaba cansado. Buscando el agua para saciar la sed y también para sanar y curar las heridas. Y acompañaba al soldado. Ellas tampoco están en el parte de guerra de acá de la batalla de Acucho. Pero debieran estarla. Porque fue la base logística sobre la cual se movía el ejército. Y que morían con los mismos soldados. Por eso, saludo que hoy día podamos tener en filas a la mujer compitiendo con el hombre y sirviendo a la patria. Pero quiero decirles que ya la mujer peruana ya pertenecía al ejército peruano desde décadas atrás. Simplemente su incorporación oficial es un reconocimiento y una reivindicación a nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hijas, que de alguna manera acompañan a la familia militar. Ese es nuestro ejército. Y ahora que el ejército logró aquí, en la pampa de la químua, la independencia y la libertad. Y que hoy día es un elemento, es un instrumento fundamental para llegar al corazón del pueblo peruano en sus comunidades, en los valles de nuestra Amazonía, en las quebradas altoandinas, en los pueblos de frontera. Hoy día quiero decirles que tenemos que dar otra batalla más. Logramos la libertad y hoy día dispongo que nuestro ejército tenga una misión más, que es conquistar o luchar contra la desigualdad, llevando desarrollo, llevando apoyo a los pueblos que lo necesitan, llevando carreteras, llevando puentes, llevando tambos, llevando lo que es el Estado peruano, a todos los pueblos que lo necesitan. Por eso necesitamos un gran ejército. Por eso necesitamos que más chicos y chicas tengan la oportunidad de entrar en filas. Y desde acá este gobierno les está dando becas de estudio para los chicos que terminan el servicio militar puedan ingresar a un instituto superior técnico o a una universidad en el país o en el extranjero. Y aquellos chicos, y aquellos chicos que terminan la secundaria y saben que no pueden entrar en filas todavía porque son menores de edad, inscríbanse, porque también tenemos el sistema de becas de que inscribiéndose, les damos la beca, estudian primero y terminando su carrera vienen a hacer su servicio militar. De tal manera de poder adaptarnos a las necesidades de los jóvenes ayacuchanos, de los jóvenes peruanos. Ese es el ejército del futuro. Un ejército en el cual en los cuarteles se imparta la instrucción de un idioma extranjero. Que los soldados vayan a un tecnológico o vayan a la universidad. Y que los soldados, cada día más profesionales, comprendan que se puede servir de muchas maneras a la patria. Pero sirviendo en filas es la mejor manera, la manera heroica de servir a nuestra patria. Donde nos llevarán por todas las zonas del Perú. Conoceremos la patria, conoceremos a la familia peruana. Y de esa manera el ejército unido a la historia y unido a su pueblo. Ese es el mensaje de amor, de patriotismo, de reconocimiento a nuestros héroes de la independencia del Perú y de América. Ese es el mensaje que les doy a los soldados pertenecientes al ejército peruano. Ese es el mensaje que les doy a todos los compatriotas que están aquí en Ayacucho. Y desearles en estos días que pasen las fiestas en paz, las fiestas navideñas, las pasen en paz en unión de su familia. Yo también lo pasaré en unión de mi esposa Nadine, que les mando un fuerte abrazo, y de mi familia, en unión con el pueblo peruano, como tiene que ser. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Ayacucho! ¡Que viva Ayacucho, Perú! Muchas gracias.